Hola, Pati, ¿cómo está? Buenas tardes, hola a todos. Muy bien, afortunadamente. Bueno, queremos saber, mi querido licenciado, ¿quién, a final de cuentas, tiene los derechos y la autorización para llevar, ya sea documental, serie o película, la vida de María Félix? Bueno, son diferentes los contratos que se han firmado. Don Luis Martínez de Anda, quien es el heredero universal, firmó inicialmente un contrato con Televisa en donde le permite producir una bioserie, es decir, una serie para televisión en distintos episodios vinculados a toda la narrativa biográfica de María Félix. Ese contrato existe. Posteriormente, con otra casa productora y con un estudio, autoriza el uso de la imagen de la doña, no para representarla biográficamente, sino únicamente utilizarla como parte de uno de los personajes de esta producción que se pretende hacer. Y por último, firma con Pink Tiger Group una autorización para producir un documental y una película, es decir, evidentemente el documental, una narrativa de investigación biográfica, y una película con los derechos biográficos, además de puesta en escena y novela. Es que ayer nos enteramos de este aviso que se hace en donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Félix como parte de la producción en una película biográfica, lo cual no tiene absolutamente ninguna clase de sentido porque no tiene los derechos, es decir, no existe un solo contrato adicional en donde don Luis haya transmitido, autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde. Quiere decir que ustedes no saben de la existencia de esta empresa que se llama Linden Entertainment, que es la que figura como productora del proyecto, y se habla de Dana Harris y Nicole King, que serán las productoras, junto con Eiza González. Bueno, estas personas efectivamente pueden actuar como productoras o como productoras ejecutivas, y de la investigación que hicimos entendemos que don Luis firmó distintos contratos con dos compañías mexicanas, una asociación civil y una sociedad mercantil, representadas por la misma persona en donde le faculta y le autoriza registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a productos y servicios específicos, pero en ningún momento le permite explotar la imagen de la doña a modo biográfico o para la producción de una película. Esta persona excede por completo sus facultades y es al parecer quien está involucrado en esta operación pretendiendo hacerles valer, es decir, engañándolos, diciéndoles que tienen los derechos, lo cual es por completo falso. Quiere decir, ¿y esta persona quién es? ¿O esta empresa que en este momento se está ostentando con los derechos de María? Prefiero no dar el nombre simplemente para ahorrarnos un tema mucho más grande legalmente hablando, pero es alguien con quien hemos tenido pláticas que incluso osó notificarme diciendo que nosotros no teníamos los derechos y los tenía él, y posteriormente nosotros iniciamos un procedimiento conciliatorio para ver qué era lo que pretendía, y curiosamente quien entonces fue la abogada de don Luis negociando estos contratos, ahora es la abogada de esta persona que sostenta con los derechos, es decir, hay demasiadas cosas extrañas, pero que de cualquier manera, no quisiera decir por ignorancia, pero sí por desconocimiento y no sé si por torpeza, piensan que tienen estos derechos, con lo cual están involucrando a demasiadas personas, engañándolas y las van a meter en un tema legal mucho mayor. Eso es un delito, ¿no? El que un abogado defienda un caso y luego esté de la otra parte, eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, sería prevaricato cuando se trata exactamente del mismo negocio en la misma situación, aquí lo curioso es que primero hace un contrato y ahora está defendiendo a la otra parte contra la que negoció, simplemente por un tema de ética profesional o por un principio moral, un tema personal no debería suceder. Licenciado, a ver, perdón Pati, entonces en este caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes se van a acercar a estas personas para explicarles que no pueden hacer esto o van a esperar a que ellas pongan sobre la mesa lo que quieren hacer para que entonces ustedes decidan si van a proceder legalmente o no? No, va a haber un apercibimiento para hacerles saber que no pueden continuar con este proyecto, no tienen ningún caso que inviertan y que pierdan el tiempo en algo que les puede traer consecuencias, sin más por haber sido engañados. No es un tema en el que nosotros tratemos de esperar para saber qué es lo que quieren hacer, porque nosotros somos los que tenemos claro qué queremos hacer, es decir, nosotros vamos a producir el documental y vamos a producir la película, con lo cual no puede haber un producto competidor y mucho menos llevado a cabo o creado de una manera ilegal. ¿Y no habría algún tipo de arreglo al que alguien pudiera llegar con ustedes para que sí pudieran hacer algo referente a la doña y quién pudiera hacer? Bueno, el arreglo ya existió, es decir, don Luis otorgó estas autorizaciones a diferentes empresas para que cada una se encargue de un producto distinto, ya existe. Pero concretamente para hacer la película, ¿quién podría hacerla? Pink Tiger Group, la compañía a la que represento. ¿Y cuáles serían los pasos en este momento a seguir? Presentar una acción formal en contra de esta asociación civil, de esta sociedad mercantil y de la persona, haciéndoles saber, en principio, por ejemplo, por un tema de competencia desleal, que no pueden llevar a cabo ninguna clase de acción como la que están haciendo. Si ellos argumentaran tener algún derecho, deberían mostrar los contratos y como lo platiqué con don Luis Martínez de Anda hoy por la mañana, hoy por la mañana, no existe ninguna clase de contrato en el que él les haya autorizado absolutamente en ninguna clase de derecho vinculado con la imagen o con los derechos biográficos para que ellos estén lucrando con ellos. Pues se están metiendo en un lío tremendo los otros. Y están involucrando a demasiadas personas, es decir, están perjudicando en grandes distintas personas. Oiga, licenciado, en algunas otras ocasiones, Cuno Becker, quien es familiar directo de María Félix, había platicado sus intenciones de en algún momento hacer alguna serie o algún documental también con referencia a su tía. ¿Él podría hacerlo o tampoco puede hacerlo? No, la señora no dejará de ser su tía jamás, lo que no significa que tenga algún derecho en relación con la parte biográfica o de imagen. Eso se determinó en el testamento. Licenciado, ¿y podrían recurrir a este, ya que hemos visto en otras series, de cambiar los nombres, de tratar de contar la historia con otra perspectiva para poder hacer ellos su historia o también incurrirían en un delito? Pueden incurrir, claro, tienen la libertad de hacerlo. La contingencia sería exactamente la misma porque más allá de que le cambien el nombre o que le pongan un mote distinto explotando la imagen y esta narrativa biográfica, se sabe claramente de quién se trata y a quién le corresponden los derechos. ¿Qué barbaridad? Pues bueno, qué bueno que nos aclara y se echa para atrás una noticia que ayer muy lamentablemente dio a conocer a Isa González, que es una de las que perjudicadas en este tema. Y en los ámbitos, Pati, porque ella planeaba ser productora y también actriz. A lo mejor ya se invirtió y la vio en la cara. No sabemos. A lo mejor... Está a tiempo. No sabemos. Licenciado, muchísimas gracias. Como siempre, licenciado. Gracias. Adiós. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Válgame, válgame.